El libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en la estepa Que no disfruta del agua cuando llueve Vivirá en la aridez del desierto En una tierra salobre e inhabitable Bendito el hombre que confía en el Señor Y en él pone su esperanza Será como un árbol plantado junto al agua Que hunde en la corriente sus raíces Cuando llegue el calor no lo sentirá Y sus hojas se conservarán siempre verdes En año de sequía no se marchitará Ni dejará de dar frutos Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra en la senda de los pecadores Ni se siente en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos Acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos Como algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó La fe de ustedes es inútil Y sus pecados no han sido perdonados En consecuencia los que murieron con la fe en Cristo Han perecido para siempre Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Solamente para esta vida Seríamos los hombres más dignos de lástima Pero no Cristo resucitó de entre los muertos El primero de todos Evangelio según San Lucas Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano Con un grupo numeroso de sus discípulos Y mucha gente del pueblo De toda Judea De Jerusalén Y del litoral de Tiro y Sidón Y él Alzando los ojos hacia sus discípulos dijo Bienaventurados los pobres Porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre Porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis Porque reiréis Bienaventurados seréis Cuando los hombres os odien y os expulsen Os insulten y proscriban vuestro nombre Como maldito Por causa del Hijo de Dios Alegraos ese día Y saltad de gozo Porque vuestra recompensa será grande en el cielo De este modo se comportaban sus padres con los profetas Pero hay de vosotros los ricos Porque ya habéis recibido vuestro consuelo Hay de vosotros los que ahora estáis hartos Porque tendréis hambre Hay de vosotros los que ahora reís Porque gemiréis y lloraréis Hay cuando los hombres hablen bien de vosotros Porque así se comportaron sus padres con los falsos profetas Gracias por ver el video